la calle esta calle 127 la calle cada llave la calle bueno ni pensar que hay una calle que se llama Obama. Quebramos una subcaya por allá. Por Alibaba. Alibaba y los 40 alorones. Qué bueno que quedan cerca. Sí, sí, sí. Se lo pusieron ahí en el reparto familiar. Qué bien le vino el nombre ese allá. Vaya, no por la gente que vive allí, ¿no? Sino por la fama que tiene el lugar. Sí. Bueno, ahí conociste un lugar diferente. Mira, otro shopping siempre aquí. Tienen hasta una barra allí. Mira. Me hicieron el electro. ¿Y? Ya. Sí, pero algún resultado tiene que haber dado, ¿no? No, porque lo del otro no veía. Ajá. Estamos encaramando, ¿no? Entonces parece cuando atravesamos que salimos a Ño que caché, sí. Es un pequeño regalo. Y, por favor. Y ya está. 112 avenida, está muy lejos Están llegando a la calle de la feria Una vez vieron la feria en la 117 Pero eso fue Entre la 107 y la 117 En ese tramo Pero en En Todas las 24 Va arriba, para acá Como hay shopping por ahí Sí Mira que tú le tiraste el fondo Sí Sí Ya entiendo Porque subimos todo a la 107 Y después hicimos de derecha en la 40 Sí Buscando la 127 ¿Ya te pide la posibilidad? No El martes no puedo venir tan mucho Sí Cuando no te trabajas no te distraes No te distraes Sí Sí ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?